Bueno, aunque la efemérides no nos queda clara, recordemos hoy a uno de los grandes exploradores y conquistadores españoles, Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, un hombre de unas condiciones muy particulares, bastante duro, bastante recio, con sus enemigos, con sus adversarios y con los indígenas a los que también sabía cultivar y cautivar cuando de eso se trataba. Y un buen día, cuando tenía una discusión sobre una cierta cantidad de oro, un indígena le dijo, ¿para qué pelea por esa bobada cuando allá al otro lado, donde empieza el otro mar, hay oro en cantidades infinitas? Balboa no ha hecho en saco roto esa consideración y se fue a buscar ese mar. Y ese es el recorrido para atravesar por la zona más estrecha de Panamá, de ese brazo, para llegar al Océano Pacífico, que esa fue la peregrinación de Balboa. Por unas marismas terribles, las descripciones que nos hacen los escritores sobre lo que era aquello, sobre lo que es esa humedad terrible que no permite que la ropa se seque nunca. Eso es un horno, pero un horno mojado. La cantidad de serpientes, la cantidad de bichos, una peregrinación sencillamente dramática, la que hace Vasco Núñez de Balboa, con sus 190 hombres, llevó nueve piraguas que lo acompañaran, un navío, indias, una jauría de perros corredores. Cuando alguien se salía de los linderos que le trazaba a Vasco Núñez de Balboa, se lo tiraba a los perros. Y así fueron muchos, pero muchas decenas de personas que murieron devoradas por los perros corredores de Balboa. Finalmente llega un sitio desde donde divisa el mar, la emoción gigantesca, los gritos. Vasco Núñez de Balboa se adelanta a todos y con la espada en alto y con el escudo en una mano, declara que todo lo que hay a las orillas de ese mar gigantesco le pertenece a sus majestades los reyes. El regreso es muy penoso, estamos hablando del año de 1513, pero finalmente llega a la ciudad que ha fundado, que es Santa María la Antigua, donde se ha enfrentado a otros personajes con los que llega a extremos de crueldad. Núñez de Balboa, por ejemplo, que se enfrentó a Balboa, terminó montado en unas barquitas que se sabían que no iban para ninguna parte y lo echó al mar para que fuera a España a quejarse. Obviamente, como era de esperarse, Núñez de Balboa no llegó nunca a ninguna parte. Hasta que los reyes movidos, después de declarar adelantado del Mar del Sur a Balboa, le mandan a Pedro Arias Dávila, un hombre curtido en las guerras de Italia, que viene con 1500 hombres, que viene detrás de unas fortunas gigantescas. Ha habido un matrimonio de conveniencia entre Balboa y la hija de este que llamaría Pedrarias. Pedrarias llega, Balboa está dedicado a temas puramente artesanales, si ustedes quieren. Estaba arreglando los techos de una casa, lo bajan de allá, lo ponen prisionero y Pedrarias lo condena a muerte. Y mira, dicen por las rendijas de su bohío cómo matan a su yerno, porque lo era. Así termina la vida de Vasco Núñez de Balboa, uno de los más grandes conquistadores, el que descubrió nada menos que el Mar del Sur. ¿Quién estaba con Balboa en el momento en que levanta el acta de toma de posesión de ese mar y de todas las tierras aledañas? Un tal Francisco Pizarro, que como no sabía escribir, tiene que firmar poniendo una cruz al pie de su nombre. Francisco Pizarro, que es el mismo personaje al que manda Pedrarias que ponga preso a Balboa. Para llevarlo se sabía muy bien al suplicio al que fue sometido. Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Mar del Sur, del Océano Pacífico, al lado de Pizarro, que haría después la inmensa conquista del Perú con todas sus riquezas, con sus riquezas gigantescas. Vasco Núñez de Balboa, año de 1513 y 1514, para morir en 1516 a manos de Pedrarias. Esa es la historia de uno de los más grandes conquistadores y exploradores de España en estas tierras y uno de los más grandes conquistadores y exploradores en todas las latitudes. Hoy en la historia de la hora de la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos. La familia Ramírez.